¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡J Delta de 9,5-10! ¡Ahhh! 1,2,3 2,0 2,1 3,1 Se me hagan conisten por mi sol nato 1,2 2,0 3,0 3,0 Utena aẹ época V aaah 3,0 Con mi música tópica, agarren a su pareja y comiencen a bailar Oye conmigo suena caramba, de mi cunando Toda la gente junto a mi banda, de mi cunando Oye conmigo suena caramba, de mi cunando Toda la gente junto a mi banda, de mi cunando No sabes entender un tanto, porque canto en español Es que en este pecho idioma, la salsa es una mejor Canto, tanto y de lente, con tablena y mawanko La mento, la chela, cumpia y un poco de becetón No me importa donde te encuentres, en América o Japón La música es una sola, y tiene el mismo sabor Oye conmigo suena caramba, de mi cunando Toda la gente junto a mi banda, de mi cunando Toda la gente junto a mi banda, de mi cunando Toda la gente junto a mi banda, de mi cunando Toda la gente junto a mi banda, de mi cunando Na 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 Ocho de mi cosena Se escucha buena mi salsa Ocho de mi cosena Cabón con la craje Ocho de mi cosena Pa que toque toque el mundo Ocho de mi cosena Ocho de mi cosena Y sigue para adelante Ocho de mi cosena Cabón con la craje Ocho de mi cosena Toda la vez le pido a mi banda Estoy tozando Ocho de mi cosena Cabón con la craje Toda la vez le pido a mi banda Estoy tozando Ocho de mi cosena ¡Suscríbete al canal!